Galería Musical, un espacio para compartir música de todas las épocas, géneros y ritmos con los artistas que han hecho historia. Escucha música instrumental, orquestal, sinfónica, canto popular, tradicional, infantil, cuento y poesía del mundo entero, en versiones originales. Iniciamos. Iniciamos. En el tema de la Galería Musical de este día es Festividad del Santo Niño de la Mezclita. En una semana diferida por causa de fuerzas mayor, iniciamos el ciclo 2016 de Galería Musical, deseando para nuestro auditorio que este año nuevo contenga todo lo mejor para todos y cada uno en la familia. Que haya mucha salud, trabajo y armonía en los hogares y Dios nos dé la interés y la fuerza necesarias para afrontar el nuevo año y convertirlo en un año aventuroso. Son nuestros mejores deseos para usted en lo particular, estimado amigo. Así, el día 6 de enero celebramos la festividad más importante de la Sierra Gorda Queretana, en honor del Santo Niño de la Mezclita, que congrega todos los años miles de devotos de la región y también de muchas otras partes, incluyendo el extranjero, desde la década de los años 50, al de alrededor de esta década. Esta es la festividad por excelencia que se ha hecho tradicional en la región serrana con motivo de la epifanía del Señor, es decir, la primera manifestación pública de Jesús ante los llamados Reyes Magos que llegan del Oriente para adorarlo y rendirle homenaje. Con este motivo estaremos compartiendo con usted música de minuete y zonas de costumbre que en la región serrana y en la región huasteca respectivamente, de la que Querétaro forma parte, se usan desde época inmemorial como parte del ritual en las festividades de carácter religioso con música de vara, de esencia campesina, de esencia campesina, con instrumentos de cuerda, violines, guapanguera y jarana o vigüela. Este es nuestro homenaje al Santo Niño de la Mezclita. Gracias por ver el video. 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 y el video. Gracias por ver el video. y el video. Gracias por ver el video. y 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 el video. estamos en el video. Galería Musical. Vamos a un corte. De identificación. Seguida. Regresamos. No te separes. Continuamos con nuestra. Continuamos con nuestra. En esta. En esta. y. En esta. En esta. versiones originales. El tema de la galería musical que estamos compartiendo con usted este día es festividad del Santo Niño de la Mezclita. Recuerde que este programa será repetido el domingo próximo con un cambio de horario a las 11 de la mañana por esta misma frecuencia. Le invitamos a sintonizarnos. Los minuetes que estamos compartiendo con usted en esta emisión especial de Galería Musical son interpretados por minueteros de la Sierra Gorda, minueteros Pames de Tancoyol, trío Pame, Colosio y sus Huapangueros y danza de San Miguel de Tolimán. Los zones de costumbre o xochizones son interpretados por Grupo Resplandor Huasteco de la estimada familia Fajardo Hernández de Chicontepec, Veracruz, del trío Tlacuatzin de Tanquían, San Luis Potosí. Continuamos pues con la historia del Santo Niño de la Mezclita. Así pues, la imagen del Santo Niño permaneció en casa de Don Justo hasta que antes de morir pidió a sus familiares que fuera entregada a su yerno, Don Antonio Velázquez. Don Antonio construyó un altar en la comunidad de la Mezclita y así comenzó a ser conocido y venerado como el Niño de la Mezclita por cientos de personas debido a los milagros que se le atribuían desde entonces. ¡Gracias! 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 Don Leandro Jasso, padre de Don Hilario, fue nombrado encargado de cuidar al Santo Niño, y con Don Leandro comenzó el peregrino, y con Don Leandro comenzó el peregrinar de la imagen por varias comunidades de la región serrana, pero debía regresar el 24 de diciembre, en que se le acostaba en un pesebre y se le arrullaba. El 5 de enero era levantado para continuar su peregrinaje. En la mezclita tuvieron origen las primeras festividades en honor al Santo Niño, y allí permaneció hasta que Don Antonio Velázquez, antes de morir, decidió donarlo a la misión de Santiago Apóstol, con la condición de que continuara siendo peregrino. El párroco Herrera fue el encargado de recibir al Santo Niño, que continuó su peregrinar fomentando su devoción. El párroco Herrera fue el encargado de cuidar al Santo Niño, que continuó su peregrino. ¡Gracias! 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 Después de muchos años de peregrinar, el Santo Niño de la Mezclita encontró refugio en la comunidad de Ayuda. Ayutla, municipio de Arroyo Seco, donde sus habitantes la adoptaron con gusto debido a que los entonces encargados de su imagen habían perdido interés en la organización de su festividad anual. Las festividades en Ayutla en honor del Santo Niño continuaron celebrándose el 24 de diciembre, pero fueron perdiendo el sentido religioso hasta convertirse en fiestas verdaderamente paganas y algunas de ellas terminaban en sacapelas por el excesivo consumo de bebidas embriagantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.